Rick ha decidido vender y curvarán. Solo algo tan importante... Chicos, tenemos que conseguir que nos ayude todo el mundo. ...podría reunirles a todos. Si nos quieren echar, se lo van a tener que currar. Física o Química se despide para siempre con el reencuentro de todos sus protagonistas. El lunes a las 10. Último capítulo de la serie.